El Hospital Tomás Uribe Uribe también participó en esta jornada con el propósito de respetar el credo religioso. Pues bueno, el Hospital Departamental Tomás Uribe, en aras de respetar el credo religioso y compartiendo, por supuesto, digamos todos estos espacios que se están brindando desde la Iglesia Católica, hemos querido que en nuestra capilla se celebre la misa, la Santa Eucaristía, y que posterior a esto, pues las personas que quieran, se les imponga su Santa Cruz, siendo este entonces el reconocimiento al miércoles de la ceniza, pero más allá es reconocer también que inicia una cuaresma, es decir, nos preparamos para la Semana Santa en el Hospital Tomás Uribe. Bueno, asistieron a este acto todos los funcionarios que comparten este credo religioso, de igual manera todos los usuarios, visitantes, acompañantes, familiares, que también, digamos, comparten este credo y que quisieron de alguna manera vincularse a esta actividad que promueve la Iglesia Católica. Por su parte, el subgerente científico contó sobre la importancia que tienen estos espacios para el hospital. Bueno, nosotros somos una institución que trabaja fuertemente por la humanización en los servicios, en la prestación de los servicios de salud, y por eso para nosotros es importante, primero el respeto del credo religioso, ¿cierto?, las creencias que tenga cada una de las personas que o trabajan o asisten a esta institución como en calidad de usuarios, eso es importante. Y entendemos que en ese mismo orden de ideas y abriéndonos al propósito de humanizar, entonces queremos que estos espacios para quienes creen en esta religión y en esta Iglesia, pues tengan un espacio en el que se puedan congregar, y por supuesto nosotros respetamos esta elección como tal. Bueno, como ustedes pueden, como se dan cuenta las personas que nos han visitado en nuestra institución, se dan cuenta que aquí al interior hay una capilla, ¿sí? Y aquí estamos nosotros promoviendo también espacios los viernes para que podamos celebrar la Santa Misa, la Santa Eucaristía, y obviamente hacemos la invitación general para que las personas que, digamos, creen en esta religión o se sienten partícipes de la religión católica, pues tengan un espacio aquí de congregación.